¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias LPTV correspondiente a este domingo 10 de enero del año 2016. Es un placer que usted decide informarse con nosotros. A continuación damos inicio con el detalle de nuestras informaciones. Un día como hoy hace 38 años fue abatido el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en las calles de Managua. Es por ello que este domingo familiares, amigos y políticos rindieron homenaje al inquebrantable periodista y quien luchó en contra de la dictadura somocista. Durante el sencillo acto realizado en Atumba, donde descansan los restos del mártir, se hicieron varias intervenciones para destacar y retomar los ideales periodísticos y democráticos de la lucha de Chamorro Cardenal. Traigo estas flores para recordar su memoria que son del jardín de su casa. Como todos los años, mi padre era también un agricultor y en su casa cultivaba uvas, cultivaba flores. Y como todos los años, he pasado por la casa de mi madre cortando estas flores para él. Y recordemos cuáles son los valores y los principios de la lucha que marcaron a mi padre toda la vida. Eso es lo que debemos de hacer el día de hoy. Valores cristianos, como el amor, como el perdón, como la búsqueda inquebrantable de la verdad, que es la esencia del periodismo. Esos son los valores, valores cívicos. A 38 años de su muerte, el pueblo de Nicaragua lo recuerda. Y lo recuerda como el mártir, como el hombre valiente, como el hombre que dejó encendida esa llama y que hoy nos corresponde a esta nueva generación de periodistas continuar adelante, continuar con su lucha, seguir su ejemplo, seguir adelante, seguir su camino, seguir esa trayectoria, esa huella que ha dejado Pedro y que por lo tanto hoy Nicaragua está nuevamente comprometida a seguirle rindiendo homenaje y a continuar ese camino que nos dejó marcado. Digo que en la prensa tenemos el orgullo y el honor de ser los fieles continuadores de la obra, el ejemplo y la prédica de Pedro Joaquín Chamorro en cuanto a periodismo y defensa de la libertad de prensa porque lamentablemente los éxitos que se han conseguido en cuanto a los objetivos políticos de Pedro se han perdido en el camino, lamentablemente. Y déjenme decir con toda franqueza porque así lo siento, me da vergüenza que después de todo lo ocurrido en este país, de tanta sangre derramada, de una revolución armada violentísima que se desencadenó precisamente como consecuencia de la muerte por asesinato del doctor Chamorro Cardenal. Y después de otra épica gloriosa pero cívica y electoral como fue el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro, su viuda en hombros de la Unión Democrática de Liberación que triunfó para establecer la república que quería y soñaba Pedro. Sin embargo, después de eso hemos dejado, hemos dejado ese legado en el camino. En otras informaciones, el diputado opositor Alberto Lacayo salió al paso de las críticas por la elección de la nueva junta directiva en la Asamblea Nacional. Esto por el respaldo que dieron los diputados de oposición a los candidatos del oficialismo. Como partido minoritario siempre tienes que tener una negociación con el partido mayoritario y se tuvo que tener para poder obtener siempre el ojo visor de Mario Genia como segunda vicepresidenta. Probablemente unos lo interpreten de una forma y otros lo interpreten de otra. Probablemente fue incorrecto, probablemente fue correcto, pero eso quedará para la historia cuando nos juzguen la posteridad. Yo creo que en estos momentos para liberar a Nicaragua hay que hacer todo tipo de sacrificios, incluso sacrificios políticos como el que nos tocó hacer ayer, votar por miembros del Frente Sandinista para poder conseguir ese escaño del ojo a visor en la junta directiva. Son costos que se pagan en la guerra y aquí estamos librando una guerra cívica por derrocar a este gobierno inconstitucional. En otras noticias, el Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía inició este sábado 9 de enero la recolección de firmas para derrogar la ley 840, ley canalera. Estamos hablando de más de 150.000, 200.000 firmas y no lo vamos a hacer solo a nivel nacional, también a nivel internacional ya estamos estableciendo las comunicaciones con organismos que nos han apoyado desde España, Estados Unidos, pues que están claros de que Nicaragua está logrando una lucha justa, social. Aquí no hay más negociación, aquí no hay una negociación de que te voy a pagar más o te voy a pagar menos por tu manzana de tierra, sino que derogar la ley porque trasciende más allá de la vida, de la herencia, de la tierra misma de esos campesinos, juega con el agua que es también la vida de nuestro pueblo y efectivamente con la soberanía de nuestra patria. En noticias internacionales, el abogado de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, asegura de que no debe ser extraditado a los Estados Unidos. Veamos sus razones. Juan Pablo Vadillo Soto, uno de los representantes legales del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró que su cliente se encuentra bajo estado de angustia y necesita reunirse con sus abogados. Dijo que se inicia una contienda jurídica en el foro constitucional en torno a una eventual extradición de su cliente. El gobierno evalúa sus opciones dentro del marco legal. No debe ser extraditado a los Estados Unidos ni a ningún otro país extranjero. ¿Por qué razón? Porque en México hay leyes sustentadas en una constitución justa. ¿De acuerdo? En este caso, a nuestro país se le debe respetar la soberanía nacional, la soberanía de sus instituciones de impartición de justicia. Las autoridades mexicanas evitaron hablar de la extradición el viernes tras la captura, pero la Fiscalía obtuvo en septiembre pasado una orden de aprehensión con esos fines. Los abogados del capo solicitaron un amparo que fue finalmente desechado por un juez, aunque podrían intentar de nuevo bloquear la extradición. Guzmán fue trasladado en helicóptero hasta la cárcel de El Altiplano, ubicada a 90 kilómetros de la capital del país. Regresa al penal del que escapó en julio de 2015. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco celebró la fiesta del bautismo del Señor Liturgia de la Iglesia Católica. Ahí manifestó de que la fe es la mejor herencia que se le puede entregar a las nuevas generaciones. El Papa ofició este domingo 26 bautizos en plena Capilla Sixtina en el Vaticano. Todos hijos de empleados en la Santa Sede. Francisco formuló un mensaje dirigido a resaltar la importancia de la transmisión de la fe. La herencia más grande que pueden dejar a sus niños es la fe. Procuren que no se pierda. El acto se realizó en el día en que la liturgia conmemora el bautismo de Jesús en el río Jordán. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias LPTV. Recuerde seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales. Que pase una excelente noche.